Amigos y bienvenidos a un nuevo video de este canal, hoy te traigo otro video interesante como saben que es uno de este canal Hoy nos encontramos en la Media Paratón Bogotá 2024 en su edición número 24 acá en Bogotá en el Parque Simón Bolívar Esta carrera el día de hoy alberga a más de 42 mil corredores y competidores este año de todas las localidades de Bogotá a nivel nacional de todos los estados y a nivel mundial Porque tenemos atletas, tenemos corredores de México, de Estados Unidos y de otros países Así que esta fiesta se vive hoy acá en Bogotá con la Media Paratón Bogotá 2024 Así que si esto te parece interesante, quédate hasta el final del video Bien, ya salió lo que es la carrera 20K Que alberjaba por lo menos unos 20 mil corredores Ya se está preparando lo que es la carrera de los 10K Y vean cómo se vive esta fiesta acá el día de hoy en Bogotá con esta Media Maratón Aquí en Bogotá en el Parque Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá Estamos en la Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar Y como pueden ver esta tarima grandota allí está de la gente de Adidas Allá tenemos a la gente de Samsung Y nada más en esta carrera de 10K hay aproximadamente 22 mil competidores 22 mil corredores que van a recorrer estos 10 kilómetros por toda Bogotá Por toda la ciudad El clima de hoy como lo pueden ver amaneció lloviendo acá en la ciudad de Bogotá Está nublado, está que sale el sol, está que se oculta el sol Pero eso no impide a los corredores a que vengan a competir el día de hoy Acá en esta Media Maratón Ya se está haciendo el llamado de las personas para que se vayan organizando en estos 10K Como pueden ver allí ya los competidores de los 10K están reuniéndose para hacer esta salida Bien, ven los competidores de los 10K que ya están reuniéndose acá en esta tarima principal Empezó el precalentamiento muscular para los corredores de los 10K ¡Gracias! 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 ¡Excelente! ¡Bien! ¡Vamos a tratar suavecito! ¡Gracias! 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 música maestro que bien quiero que subas bien bien mientras se preparan los competidores para la carrera 10K estamos haciendo un recorrido por los diferentes stands de esta media maratón Bogotá 2024 y este año hace presencia McDonald's con un stand para tomarse fotos y también estos puntos ecológicos estas M que han sido puestas en esta media maratón para recolectar plásticos y productos reciclables, así que buena iniciativa de McDonald's no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de hoy en esta carrera y de esta manera llegamos al final del video por el día de hoy coméntame acá abajo que te pareció el video, que te pareció esta carrera media maratón Bogotá en su edición número 24 que salió desde el parque Simón Bolívar, hizo su llegada acá mismo también como todos los años ha sido así sale y llega acá al parque Simón Bolívar así que coméntame acá abajo en la casilla de comentarios que te pareció si tu participaste en esta media maratón Bogotá este año 2024, sin más nada que decir me despido, mi nombre es Jóbal Morales me dicen Jóbal y como siempre nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.